qué tal cómo te va te saludo aquí que bravo estas zonas efemérides para hoy 30 de noviembre aquí en el pbo digital un día como hoy se juega el primer partido de fútbol entre selecciones nacionales primer encuentro año 1872 el fútbol es un deporte prácticamente de siglos y siglos escuchemos un poco lo que fue esta historia el primer partido internacional de fútbol fue disputado entre las elecciones de escocia e inglaterra el 30 de noviembre del año 1872 en parte escocia el partido terminó empatado 0 a 0 y fue observado por 40 mil personas antes de este partido hubieron encuentros no oficiales entre inglaterra escocia pero por pedido de la asociación de fútbol de inglaterra se empezaron a programar más partidos amistosos el entusiasmo al organizar estos encuentros el ataque definieron sedes árbitros jugadores ingleses e increíblemente jugadores escoceses para estos partidos el equipo de escocia estaba conformado por jugadores residentes en londres y sus alrededores con conexiones en escocia es por esta razón que la fifa no considera estos partidos como partidos internacionales un día como hoy nace alfonso barrante lingán nació alfonso barrante lingán un día como hoy en el año 1927 uno de los últimos candidatos políticos de izquierda que llegó a conseguir cuestiones importantes como por ejemplo fue alcalde de lima alfonso barrante lingán político peruano nació en cajamarca su apodo frijolito era que lo caracterizó durante casi toda su carrera política fue el primer alcalde socialista de lima entre los años 1984 y 1987 creador del programa del vaso de leche y también fue candidato a la presidencia de la república en el año 1985 él nació un día como hoy como les cuento en el año 1927 falleció en la habana cuba un 2 de diciembre del año 2000 en 1980 habría que rememorar fundió la izquierda unida frente que unió a los diversos grupos de izquierda peruanos aunque ahora no sabemos si siguen unidos a estas horas de las efemérides lo dejo con algo muy rico gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala pbo digital y deli bakery disfruta de un súper desayuno familiar con tu chicharroncito con tu tamalito huevito revuelto con salchicha de guacho tu camosito y café para toda su gente en el facebook de pbo digital entra el enlace del sorteo de deli bakery y sigue las instrucciones ya lo sabes ingresa al facebook de pbo digital invita a tu familia deli bakery que rico volvemos aquí al pbo digital con las efemérides para hoy 30 de noviembre un día como hoy nace de winston churchill primer ministro británico winston churchill nació en el año 1874 fue primer ministro británico durante la segunda guerra mundial miren el tremendo y encomiable destino que tuvo que superar ante tan asiaga situación la invasión probable por parte de los alemanes a la isla en el año 1874 nació winston churchill primer ministro y escritor británico su nombre de pila winston leonard spencer churchill nació en el palacio de blenheim oxfordshire un día como hoy en el año 1874 en 1904 apenas cumplió los 30 años ocupó sus primeros cargos en el gobierno de su majestad fue ministro de guerra también entre los años 1918 y 1921 a raíz de la segunda guerra mundial tomó las riendas del gobierno británico en reemplazo de neville chamberlain el hombre que prácticamente entregó a adolfo hitler en la tristemente célebre conferencia de munich en el año 1938 aunque hubiera deseado morir en el frente de batalla churchill dejó este mundo un 24 de enero del año 1965 en su propia cama a los 91 años en las efemérides musicales un día como hoy nace jorge negrete jorge negrete ícono de la película mexicana ícono de las rancheras mexicanas nació un día como hoy en el año 1911 cantante actor mexicano nació en la ciudad de guanajuato el joven negrete llegó luego a ser capitán del ejército en el año 1930 pero según cuenta su biógrafo no soportó más y se dedicó a la música jorge alberto negrete moreno nació como les digo un día como hoy falleció en los ángeles california un 5 de diciembre de 1953 cantante actor uno de los actores emblemáticos de la época de oro del cine mexicano fuera de méxico el más conocido junto con maría félix y mario moreno cantinflas que duda cabe y un día como hoy en las efemérides musicales que continúan nace el cantante billy idol billy idol nació en el año 1955 como ese look que tenía en los ochentas usted recordará no es así cortadito por los costados con los pelos parados y totalmente rubio william michael albert brot nació un día como hoy en el año 1955 mejor conocido como billy idol es un músico de rock y actor británico inicialmente obtuvo reconocimiento como cantante de la banda de pan generation x subsecuentemente idol se embarcó en una carrera como solista que le valió la fama internacional su álbum debut billy idol del año 82 fue un éxito comercial especialmente por las canciones dancing with myself bailando conmigo mismo todo el mundo la ha bailado y white wedding logrando rotación constante de sus videoclips en el canal de mtv estas fueron las efemérides para hoy 30 de noviembre aquí en el pbo digital deja tus comentarios y comparte el vídeo si te gustó chao y y y Gracias por ver el video.